Hey yao, yao, sean todos bienvenidos a escuchar este primer cypher desde la LP Records JSL detrás de los controles, Lion Beats está en los ritmos El David Diaz en el micrófono soltando un par de barras Hey yao, wow, 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 yeah, yeah, yeah En ritmos haciendo un escándalo, poniendo mano arriba desde antaño igual a lo Ni rap como deporte y disciplina a la palo No verás que esto frene, mi peso no detienen, descifren de acertijos sin rasgos de mi ADN Golpeando sus sienes, soy peligroso, antidoto destruyendo tus genes Se van intoxicando, pobre quien muerde la mano, me siento pulentario repartiendo este vocablo Vivo pa' contarlo, supe agilizarlo, son líneas sin censura por si quieren difamarlo Sienten la adrenalina de mi pluma como en Six Flags Max, voy demostrándole calibre en el papel Calcinados, jugar a lyricistas de mi agrado, pura lumbre en la pista, quemaduras tercer grado No todo son rochas que brilla, a la madera más dura de este puerto no le entra polilla Hey, hey, es el broker, aquí demostrando lo que podemos hacer, ni más ni menos loco Son raperos de cabina y tienen cero contenido, presumir más sus fotitos que su música que no han subido Bendito ritmo que me da de comer, acá para los raperos es lo que yo vine a hacer Hey, no me comparo con la pista, te acabo en un 2x3, te robo a tu reina como en un juego de G3 No te sientas muy verga, que por hocicón te puedes quedar como el pez Estas barras las encajo como me clave a tu ex Tu sueño la deriva y yo soy el capitán, tu carrera se hundirá y quedará como el titán Y tu música de mierda no la encuentran ni chazán, tus ideas millonarias hasta el fondo quedarán Para que veas que no soy tacaño, ahí va tu mención, para que traigas todo el año Porque tu cuenta PayPal ya tiene amenaza de embargo, enfócate en lo tuyo, LP está rifando Bendito sea mi puerto, Vallarta represento, chécate con quien ando los más pesados en esto El equipo está bien puesto, ahora ya no hay pretextos Venimos con todo para tumbarle su puesto Life is a shade, the pre, one monster alone Supimos como meter goles sin tener un balón El más callao del salón, pero escalón, escalón Llegaremos fuertes hasta la cima como estalón En Rocky Bar, tengo un par de bitches en el lobby bar Mientras ando en el balcón, fumo uno de calidad De los mejores flows del puerto en la actualidad No es modestia, solo es la realidad Solo hablan de los mismos temas, no hay necesidad De pasártela gritando todo el tiempo, soy real Parece Spinocho, el niño quiere ser de verdad Pero no sabe ni el significado de la lealtad Ey yo, es la H Holmes, la letra que no habla 2023, la LP Records, ustedes ya saben quienes somos Entro al destajo, a lo carnicero, distribuyendo lirita como pasatiempo Entregando en la calle a lo noventero Y tú pescando mero, mientras que con mis homies yo me esmero Soy el tiro de gracia hacia tu cabeza Entro por tus oídos, magnificencia en mi destreza Como tu ex con otro tipo, eso es sorpresa Y Tarantino con los pies, eso es delicadeza Le pego tan duro a la bolsa, se convierte en éter Me vuelvo millonario en letra, parezco my weather Son diamantes rojos, mijo, tengo que extraerle Y mi rima bien jugosa, eso es excederme Tus barras están blandas ante mi neodimio Lo muevo cual imana dentro de mi dominio Me siento en Alcatraz, mis barras forman un eximio Pues cada letra cuenta, eso le llamo un exterminio Yo, es el Sencord Ya te la sabes Desde la gorrita más chida Desde la LP Records Escribiendo los mejores versos, las mejores rimas Yeah man LP Records represento el sello de la nueva era Si te metes con nosotros, no sabes la que te espera Así que no vengas de fiera, solo mirarás de afuera De este lado fabricamos puras letras de primera, de veras Vela, vela, tu crew y tu disquera Siempre miro para tela, y eso que la vivo relax Un gallito de cuchara, unas morras y una chela Para empezar la loquera, con totita mi bandera Callejeras son sus líneas, aquí le paramos velas Soy el 10 de Carlos Vela, pa' que chequen el sistema Pasamos noches en vela, todos los días de la SEMA Escribiendo nuevos temas, pinche rapper de novelas Mucha gente preocupada, si llega el toque de queda Y mi raza preocupada, por el toque que les queda Así que no venga a contarnos, porque solo causa pena Que él se encorzonó en la pista, así que motherfucker Shared out Right back Back up Comping yo Motherfuck Fuck it 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 DJ Fuck it Fuck it Fuck Tony RC LP Records, doble K Music, dice Yao, oye, ey, ey, uh Representando a Vallarta le pegamos duro, nadie nos opaca Siguen escribiendo sus rimas baratas de tantos raperos ya nadie destaca Sé que a más de uno les duele que intenten y se desbaratan No pueden hacer lo que yo y fracasen en breve En la cara se nota que en vida me tienen Así es, 11 años en esto y es por eso mi nivel No quieras compararte, sé que te empezó hasta ayer No me vengan con cuentos y a la verga el resto Con el tiempo he aprendido cosas que no entenderás Explicarte yo no puedo en el proceso lo sabrás Muchos dicen que se me subió la fama Y jamás a mí nadie me enseñó y por eso estoy acá Nada más tienen computadora y se quieren grabar Con instrumentales gratis ellos se sienten cercan Hay personas que en la vida me tuvo que presentar Para saber hoy en día en las que puedo contar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!